Por fin llega el esperadísimo final de la trilogía más almeriense. En esta ocasión, nuestro amigo Fervlo comienza un nuevo curso en el Instituto Nicolás Salmerón junto a su hermano Geribán, que ha sido contratado por el centro. Muy pronto se dan cuenta de que el lugar se ha convertido en una auténtica cárcel, con militares armados y poco tolerantes. Los gemelos deciden entrenar sus poderes por si aparecen nuevos miembros de la Hermandad de la Escalera. Extrañas desapariciones y nuevos enemigos, sembrarán el pánico por muchas calles de Almería, haciendo que los dos hermanos pongan al límite sus vidas para proteger a sus seres queridos. Domingo Torrente culmina de esta forma, la saga que ha conquistado a miles de Fervlianos de todas las edades. Disfrutarás si te gustan las aventuras, imprescindible si eres almeriense. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!